Tai y es que justamente tuvo un evento con Leo en donde sin contexto alguno tomó el micrófono y les dijo a los fans que Neo lo dejó y se fue a viajar literalmente estaba reclamándoles y pues algo por lo que los fans de Leo al final le dijeron pero si nosotros no te hemos preguntado nada y pues aunque se puso tímido nuestro querido Tai los fans recalcaron que por encima de que cuando están juntos siempre se los ve ahí luchando entre sí peleando pues eso no significa que nos extrañen y pues que lindo ver que por el lado de Tai estaba extrañando que Neo esté a su lado recordemos que su era comienza muy pronto así que nosotros podemos decir Tai y Neo duren mucho y siempre juntos Ahora hablemos de nuestros gemelos brillantes y es que luego de haber visto a Win mandar saludos de cumpleaños usando la chaqueta Kelvin Klain de Bride pues no es lo único juego que tiene y es que justamente el día de hoy salió el título de la canción de Win llamada Too Late y pues todos los fans remarcaron que el fondo el color es muy similar a Tried la canción con la cual Razer Music unió a Bride a su compañía y pues esto es la manera sincronizada de nuestros gemelos brillantes siempre tienen que ir a juego incluso en las fotos promocionales algo clown fueron estas fotos provistas por el estilista en donde claramente sale el anillo de Bros porque llevar el anillo que te dio tu bro y andar todo a juego con tu bro es cosa de nuestros gemelos brillantes así que siempre juntos nunca y juntos ahora hablemos de VK y Pipi y es que mis hielas luego de haber visto esta linda sorpresa de Pipi yendo a abrazar con la camiseta con el rostro de Vilkin a su concierto algo que se enmarcó mucho fueron las palabras que le dedicó Vilkin a Pipi él le dijo que ahí en ese concierto iban a ir solo las personas significativas en la vida de Vilkin y dijo como no podía estar aquí Pipi él dijo que siempre ha estado en su vida desde el día uno desde que ellos comenzaron juntos en Nadao él considera que ambos han superado muchos obstáculos y han hecho muchas cosas juntos dijo a través de todo cada historia hasta ahora él es alguien es como mi familia o escuchen bien esta parte él es alguien más que eso porque él está en muchos contextos dentro de mi vida y pues si mis hielas mientras él decía esas palabras tan lindas diciendo que Pipi es más que su familia pues ahí estaba Pipi llorando por esa razón se abrazaron y pues ustedes saben que ayer ellos se dieron un beso literalmente Vilkin fue el que buscaba de todas las maneras posibles darle un beso a Pipi y pues quienes estaban más felices que ellos pues sus papás los papás de BK y Pipi estaban gritando saltando y grabando todo en el palco pues si mis hielas porque ellos ya tienen la aprobación de sus familiares y todo y pues agárrense porque este concierto fue el hijo de BK y Pipi estamos hablando de Len y si él estaba bromeando con Pipi con el cual incluso se tomó una foto si ustedes no saben Len y Pipi poseen una amistad larga por lo cual ellos ya se conocían y miren ustedes como es el destino nos trajo a Len con sus papás así que siempre juntos nunca y juntos ahora hablemos de Jim Ford y su evento de CeraV y es que aparte de ver como Jem casi se nos cae del escenario pues agárrense las miradas nunca nos mintieron y las de Jem hacia Ford nunca lo hicieron algo que aún sin duda fue cuando se le preguntó a Ford que es el amor para él y él giró donde Jem y dijo significa Jem y mis hielas porque definir el amor como tu bro es cosa de bros y pues no fue todo de su lado de hecho cuando él estaba viendo como se remangaba la camisa Jem comenzó a decirles a los fans ustedes no creen que él es sexy y pues como Jem no se percataba hasta el último minuto él continuó diciéndole a los fans si él es muy sexy y si mis hielas ahí estaba Jem con una sonrisota de oreja a oreja y pues porque andar piropeando tu bro es cosa de bros y no fue lo único que aprovechó Ford en la canción también los dos cambiaron la letra diciéndose lo lindo que eran y lo suave que son sus mejillas y pues si mis hielas porque eso sí es aprovechar sus oportunidades así que nosotros podemos decir Jem 4 dure mucho y siempre juntos ahora hablemos de Dao y Obroth y es que luego de haberlos escuchado a los dos diciendo que básicamente Obroth es lindo porque come con Dao y ya Dao confirmando que Obroth come en su casa y come con él algo que aún sin duda fue esta mención de Dao cuando se le preguntó a Obroth que había comido por la mañana y él al final terminó alzando la mano como que lo hubiera comido a él y pues sobre todo esto agarresen porque los fans aparte de denotar que se estaban agarrando la mano en secreto porque andar haciendo eso frente a todos es cosa de bros pues luego del evento Obroth hizo un live en donde se le preguntó cómo él aprendió a cocinar y pues básicamente dijo que su mamá y su papá siempre han cocinado durante toda su vida y es una afición que le inculcaron a él al punto en que le gusta muchísimo cocinar y pues porque esto es interesante básicamente porque él dijo que simplemente cocina para la persona que ama dijo cuando cocinamos juntos es una manera de expresar el amor cocinar para su persona especial es una manera de amarse es una manera de demostrar cuánto se aman y por lo cual decía incluso nosotros cuando vemos que la persona que amamos come lo que nosotros hicimos eso nos hace sentir muy felices y si él hacía una contraposición mientras decía cuánto amaba esta persona también corregía a Dao diciendo por qué no usaste la cuchara mientras cogías los ingredientes y si misielas si ustedes no saben cómo Dao y Obroth están viviendo juntos pues básicamente Dao en un en vivo anterior dijo que Obroth era el encargado de cocinar porque a él le encanta hacer esto y esa es la razón por la que en Close Friends los pusieron en esta actividad para que cocinen juntos y pues ejemplifiquen lo que hacen diariamente ellos así que siempre juntos nunca y juntos ahora hablemos de nuestra pareja sin miedo al éxito y es que acá recién porque John hizo una en vivo explicando el porqué de los collares de pareja que vimos en el evento él dijo que una fan le regaló esos collares en pareja y por lo cual ellos decidieron usarlos a partir de ayer y pues sí misielas estaban tan encantados con esos collares que hoy John publicó esta imagen con Dunk en pareja con los collares porque tener cadenas de pareja anillos de pareja y un reloj de pareja es cosa de bros y pues no es todo de hecho ellos estaban turisteando por las calles de Japón en este día 3 bien abrazadotes como siempre y pues aparte de esto John la persona locamente enamorada publicó esta imagen haciéndole un corazón a Dunk algo por lo que Dunk le respondió acaso eres mi club de fans y John le dijo que sí porque sí misielas él es el capitán de este club así que siempre juntos nunca y juntos ahora hablemos de los protagonistas de Your Mind estamos hablando de Xiao y Parker porque ellos tuvieron un fan meeting en donde se la pasaron en la onda del amor entre las agarradas entre las acercadas pues misielas agarresen y es que ellos en los juegos se les dio la opción de jugar el Pepero Game el Poki Game y que creen que ellos optaron ellos prefirieron besarse en el escenario a jugar ese juego y sí misielas es que estos dos apenas les dieron la oportunidad como que dijeron no yo no quiero jugar esos juegos tan fáciles y pues ahí estaba Xiao bien pegado a la boca de Parker literalmente estos dos se comenzaron a comer en el escenario y pues todos los fans se quedaron súper atónitos porque sí les dieron la opción de jugar y ellos prefirieron darse un beso y porque así son los fan meetings en Taiwán y estaban de lo más encantadotes pues que hicieron después de comerse la boca en el escenario pues se fueron de cita se fueron a turistear se fueron a comer y pues como las cosas pueden ser más inusuales de lo normal ellos comenzaron a medirse los músculos entre la pareja principal y la pareja secundaria cosas que nos dejan clowns pero sin duda nos dejan decir siempre juntos nunca injuntos y terminemos estas noticias hablando de Mark y es que agárrese mis cielas justamente luego de la revelación del clip de los M-Choice en donde básicamente Mark afirmó que sí él tendrá en 2024 un protagónico en una serie sobre esto específicamente la gente desde ayer se puso clown diciendo que seguramente es el Neo Mark que va a tener una serie BL en 2024 y pues los fans de Mark Ford se preguntaban si de verdad esto iba a pasar y pues quiero decirles que por el lado de Mark Ford hay que decir que esta es la pareja predominante literalmente GMMTV los emparejó a los dos y yo les voy a decir por qué justamente Mark en los premios CAS ya había dicho que en 2024 todos los fans deberían esperar noticias acerca de My School President sea fan meetings o sea la segunda parte o la segunda temporada de la serie esto da pie a entender que Mark seguirá emparejado con Ford porque él era su pareja desde el principio y pues son cosas que el tiempo lo revelará veremos que surge primero el mar Ford o el mar Neo así que nosotros les informaremos todo lo que se dé al respecto lo que se dé